Voy a coger esta, la UCI, así, para algo diferente Vamos a ver Silenciador, qué guapo, chicos Voy a topar aquí un poquito ¿Qué ha pasado? En esta dificultad hay puertas cerradas, como tal ¿No te acuerdas que esta vez que abríla y había enemigos y tal? Qué fuerte Hostia, no me dejas usar el cuchillo Igual no tienes puesto en el botón que era Hostia, cágamelo No me ha quedado recordado, ¿eh? Que me había cambiado el cuchillo, ¿vale? Oh, aquí hay una Glock, ¿alguien la quiere? Eh, yo Pues aquí está Hostia, no me gusta nada No me gusta nada Hostia, a la Vector, a ver Esta pableta le gusta mucho, a ver cómo funciona esto Y hay un fusil de frango tirado, de caza ¿Esto qué es? Una bendita y... Y aquí hay curación, lo marco Vamos al lío Dinero, mogollón de dinero ¿Qué vida tienes tú, Tito? 160 Empezamos todos con mucho más videojuegos, eh Perdón, voy a dar una bajazo Ay, no hay fuego amigo, eh, aquí ¿No hay fuego amigo? ¡Qué estafa! Ya, no estoy dificultando Opa, la Vector, como suena, ahí como un chufa tú Voy a darle aquí, esto va más a ser facilito Claro, claro, dale a saco, ¿sabes? ¡A tope! ¡A tope! Aquí tenéis municiones, municiones Y aquí gingerbread Y aquí genera Y aquí zombi Si es que esto lo vas a poder hacer todo a melee Mira, a melee, a melee, melee Si, tal cual, eh Si, sí, sí Esa es para rushear todas estas. Pues bueno alguien si que necesita ayuda. Se cae. Se cae en el agujero. Despistado que eres despistado. Este barrio el tiene pinta de pum pum. A ver no hay fuego amigo no? No, no. No hay fuego amigo no? Es que nada. Gordito. Pumba. Me voy a alertar los gestos porque me cae encima de los cuerpos. Hola buenas tardes. El bote esta muy loco. Mira si casi me curo mas que lo que me quita. Con el cuchillo verdad? Con la bicha esa? Si. Si tambien. Ya estoy. Me escuchas verdad? Si si si. Que pasa por aqui ya suena algo. No? No no. No. No, no. No. Si necesitas munición. De momento no. Si te mueres ahí, no es mi culpa Venga estamos aquí Y se dice Facilito, falta cero, está ahí haciéndose de la suya ¿Qué haces cero? ¿Cero? Saludo Saludo No Tendría que pasar de fase Cero Vámonos 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 ya, cero Mira que se entretiene el cero No mandes, no mandes, cero Vale, vámonos Este, para alta, tope, tope, así nos dan puntitas Y además completamos desafío, casi nos dan más puntos todavía Vámonos 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 Hola Vámonos 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 Tú pisa, yo piso Vámonos 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 ¿Estamos todos? Estamos todos Vámonos Vale, pues Bomba de tubo Y esta es... ahí está Vale, estoy ready Ah, si esta no me digo, que fea esta Ahí tenéis su munición AP Que igual es libera Esta si Vale, al lío, va, a saco Miau Pasamos eh, que vienen tanqueados A tope, a tope, a tope No te preocupes, te curo un poquito Ahí va, ahí estamos No sé que está muy cheta, la dificultad es esta, es muy buff eh No mueres ni aunque quieras A ver si es pegando al suelo Toma No, 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 no ¿Qué en Dios, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Solviendo! ¡Fa serito! ¡Tienes que cargando! Vale, pues voy a tirar para ti ¡Tienes cuidado! ¡Cuidado! Los bots se tiran a matar eh, o sea, se tiran para adelante Si, si Si, si Yo it take it Mola mucho la, 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 la vicha 얘는 a Brector Ha hecho una cosita No lo he probado aún la verdad, no te va a engañar Una mierda No quiero esa mira Oh, le he curado muy poquito ¿Qué le pasa? Venga, venga, yo lo he matado con mi cuchillo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Es que ahora encima Somos como machete Somos como machete tú Vale, aquí vuelve a salir Bomba, zambomba ahí a tope A machete, a machete Venga, machete Ah, la he matado ya No me ha dado tiempo Se hace muy, muy, muy fácil así, eh, gente Pero muy fácil Igual para hacer algún que otro desafío y tal, bueno Sí, y para gente que no haya jugado nunca a Left 4 Dead Claro, aunque bueno, que sea su primera vez en juegos de este estilo, etc Efectivamente Está bien, hay dificultades para todo el mundo, a mí me gusta eso Pero tengo una cosa, que cambio tan grande ha entre este y luego el siguiente, eh Mucho No, totalmente Osea, el otro ya es... ¡ Mira! Una vector La voy a probar Na, naa, 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 naa Estos vector ya No, no, no Dos vectors ya que falta el cero, el cero es el penúltimo toma toma hostia que sangriento chaval venga me echo esta ultima y lo dejo piri piri pum luego gente os dejare con tito vale? dejare el hostio con el y asi a tope el bot mata la verdad es que no tengo ni idea de si el bot ha hecho algo como tal parece que no eh? nooo no 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 mucho no me que hacen pegarle hostia y ya esta jajaja Ceciliaz la parda a ver que le manzan por aqui punto de este es muy bueno este por aqui, aqui esta la vaina esta es grande jugador vale a ver la pistolita venga a tope vale vamos a seguir si si vamos a sacos si es que tenemos el cuchillo de ramo aqui el cuchillo me parece demasiado cheto eh? porque esta ope eh? si 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 a ver pero en las otras dificultades ya no tanto eh? en las otras si es que mata igual osea de igual mata exactamente igual en todas dificultades si si pero bueno es que las melees siempre han sido importantes en este juego ya por tanto porque pensemos luego en maxima dificultad total sabes? que esto? osea poder ahorrar munición va a ser importante creo que en el otro tenias que abusar del melees eh? si? pues aqui si 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 tenias que abusar del melees porque es lo que pasa la munición osea si si en maxima dificultad habia que guardarla como si fuera de oro por eso por eso usamos tambien mucho francotirador porque te aseguras que cada bala mata claro y puede atravesar a dos claro pues los pillas en linea y te ahorras munición el bot no se entera vale? el bot no se entera sinuma y si ¿qu esta a alguien? La dificultad también sería importante, a veces hay cosas ¿Ah si? Mira la verdad hay dinero Que fuerte Esta dificultad también para investigar todos los estos Si, para hacerlo tranquilito Para ver todo bien Claro Aquí también te puedes hacer todo Te puedes hacer todo al cuchillo Si si si, que mola Me ha quitado tu Hay un gordito por ahí eh Hay un gordito aquí si, que quiere Se la veo donde este Voy directamente a darle a eso Nosotros lo llamamos boomer El otro se llamaba boomer ¿Ah si? ¿Y por qué se llamaba boomer? Pues llega y te amarga la fiesta sabes Te empieza a vomitar, no ves Es brota Eso es para caer Cuando juguemos en pvp como en el otro Para caer en medio de todos Y que le disparen y le han liado Si le disparan al principio la gente no esta acostumbrada En vez de golpearlo Bloquearlo y alejarse Eso va a ser brutal ya verás Te voy a dar las primeras veces pvp, pero bueno Ya puedes cruzar eso Eso quiere ¡Vai! ¡Caso no cae, tío! No, no, si es que te curan más con el cuchillo que el daño que te da. ¡Sí, sí! ¡Está chetadísima! Bueno, pues ya tenemos el truco para la dificultad de bajar. Y esto hace pum pum. Que yo voy aquí a hacer algún arma para probar. ¡A tope! ¡Venga, todos para allá! ¿Puedo saber qué estaría esto? Ok, te lo puedes hacer así, pero es normal, para la gente que no ha de jugar nunca a esto o tal, para que lo pruebe, está muy bien. Vamos a ver quién llega al último, vamos a ver. Pues qué más, ¿eh? ¿Qué más, eh? Ok, quédate aquí, que no entré. Se hace muy facilita esta. Vale, pues Tito, un placer, nos vamos, ¿vale? Igualmente, compañero. Siempre que quieras, ya sabes. Venga, nos vemos. Que vaya muy bien el fin de ti, que vaya muy bien hoy. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, guapísimo. Chau, 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 chau.